Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final todos me hablarán Y todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Y mis lágrimas cayeron cuantos días Y todos me miraban, pero al final Pero al final, yo era solo lo que tú querías ver Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Y todos me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!